El Congreso vivificó la democracia Columna de Rafael Rodríguez Járaba Los colombianos sin distingos, despropósitos de todo tipo de sesgo político, partidista, ideológico-social, debemos manifestar nuestro reconocimiento a los miembros de la Comisión Séptima del Senado de la República, por su actuación responsable, fundamental y valerosa al votar por el archivo de regresivo y descuadernado proyecto de reforma a la salud, independientemente de la institucionalidad manifiesta que viciaba su trámite, por surtirse como el de una ley ordinaria y no estatutaria, desconociéndose lo establecido en la Carta, así como en la jurisprudencia vigente de la Corte Constitucional. Lo ocurrido no debe interpretarse como una derrota del gobierno y un triunfo de la oposición. Lo ocurrido constituye una victoria de la democracia y del Estado de Derecho, y vivo testimonio de la independencia de las instituciones republicanas. También debe entenderse como el triunfo de la razón sobre la pasión, de la ciencia sobre la ocurrencia, de la planeación sobre la improvisación y de la coherencia sobre la inconsistencia. Que nadie olvide que, científicos, académicos, profesionales, técnicos, economistas y financieros vinculados al sector de la salud, así como dirigentes gremiales, empresariales, cívicos y sociales, al igual que líderes de opinión de todos los matices y vertientes ideológicas, coincidimos en discrepar con la manera impositiva, improvisada, desafiante e intimidante con que el presidente pretendió sacar adelante su reforma a la salud. Tampoco se debe ignorar que los sectores más representativos de la nación, al unísono, están de acuerdo en que el presidente debe respetar el Estado de Derecho, la división del poder y las instituciones republicanas, y que cualquier reforma que pretenda promover, se debe hacer dentro del marco de la Constitución y la ley. Con el respeto que merece el Congreso, y no con apremio o chantaje, y menos bajo la amenaza de promover una movilización popular, que no sería nada distinto a un nuevo paro criminal. Con todo y sus debilidades, imperfecciones y defectos, la democracia en la que vivimos ha demostrado su valía y fortaleza, y cómo en ella se mantiene vigente e incólume su principio medular de la separación del poder, separación de la que surgen las ramas legislativa, ejecutiva y judicial, que son ejercidas por órganos distintos, autónomos e independientes, lo que evita la concentración del poder en uno solo, y que ocurra lo que previno Charles Louis de Secundat, el varón de Montesquieu, cuando dijo, todo hombre que tiene el poder se inclina por abusar de él, y va hasta que encuentra límites, y para evitar que se abuse el poder, se hace necesario, que el poder detenga el poder. Con la división del poder, se confía la vigilancia del poder, que sustentan sus tres ramas, a ellas mismas, de manera que, cada rama tenga capacidad positiva para vigilar, controlar y detener los excesos de las otras, y así, impedir que, por abuso, vanidad, ambición o autoritarismo, alguna de ellas predomine o intente subyugar a las otras. Es así como en el artículo primero de nuestra ley de leyes se establece que Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana y la solidaridad de las personas que la integran, y en la prevalencia del interés general. Luego, en su artículo 113 se prescribe que, son ramas del poder público, la legislativa, la ejecutiva y la judicial, y que tienen funciones separadas, pero deben armonizar sus labores sin comprometer su independencia, en aras de la realización de sus fines. Luego, la misma carta señala que, ella misma es la norma de normas, y que en todo caso de incompatibilidad entre ellas y las leyes u otras normas jurídicas, sus disposiciones se prefieren y aplican, siendo deber de todos los ciudadanos acatarla al igual que a las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades. Pero hoy, ante las arremetidas del gobierno, estos preceptos fundacionales están amenazados y en entredicho, y peor aún, algunas iniciativas legislativas están orientadas a socavar los principios rectores de la democracia, a deformar la república, a concentrar el poder en el gobernante, a debilitar a las autoridades y a destruir la economía de mercado. Bajo el falso y manío pretesto de hacer más justa e incluyente a la sociedad, y con ello, supuestamente allanar un nuevo camino al desarrollo, cuando en realidad lo que se está, es retrocediendo y destruyendo lo construido con tanto esfuerzo, empeño y sacrificio durante más de 200 años de vida republicana. Si bien la democracia permite y protege el derecho a la libertad de pensamiento político, partidista o ideológico, su ejercicio no puede comprometer la vigencia de la misma democracia, y menos la destrucción de la estructura de la república y de su estado de derecho, como tampoco la infamación de la fuerza pública y la entronización de la criminalidad, el narcotráfico y el comunismo. Es por esto que la nación ha empezado a manifestar de manera creciente, cívica y pacífica, su rechazo, repudio y condena a las iniciativas legislativas y a las acciones administrativas que son contrarias a los principios de libertad y orden, las que antes de consolidarlos y fortalecerlos, los debilita y destruye. Prueba lo anterior los recurrentes actos abusivos del gobierno, entre ellos el cometido la semana que termina, como fue la intervención a la EPS Sánitas, valiéndose de falsa y al parecer inexistente motivación, en razón a que la disminución de su reserva técnica fue causada por la deliberada demora del mismo gobierno en indexar el valor de la unidad de pago por capitación UPC y ingirar los recursos que le adeuda, aparte del manifiesto impedimento y, por ende, procedente de recusación del superintendente de salud, quien ha dado incontables muestras de su ánimo y propósito deliberado de acabar o, como él lo llama, de sepultar las EPS. Es por esto que el Consejo de Estado debe actuar de inmediato y en ejercicio de sus facultades legales, tal y como lo establece el artículo 238 en la Carta, el que le confiere la potestad de suspender provisionalmente, por motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial, independientemente del predecible resultado que tendría, tanto la acción de nulidad que se promueva contra el acto administrativo que ordenó la intervención y toma de posesión de Sánitas, como el de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, y seguramente de reparación de daño que pudiera instaurar Sánitas. Ante la incertidumbre y zozobra que produce en la sociedad y en el mercado, las iniciativas improvisadas, enrevesadas e insostenibles del gobierno, los miembros del Congreso de la República no deben olvidar que no fue el presidente quien los eligió, que quienes los eligieron fueron sus electores y es a ellos a quien se deben y representan, y en consecuencia deben actuar consultando el bien común, el interés general, y no los intereses de un gobernante pasajero. Tampoco los congresistas deben olvidar que son responsables ante la sociedad y la justicia del cumplimiento de sus obligaciones y que su condición de legisladores no los faculta para violentar el orden constitucional y menos para afletar su conciencia y vender la dignidad a cambio de prevención. La nación espera que los miembros del Congreso sigan honrando sus deberes y que antepongan su integridad a la conveniencia, su pulcritud a la componenda, su honor a la felonía y su coherencia a la desinteligencia, de manera que eviten convertirse en simples peones o alquiles de un gobernante perturbado y mesiánico que no cesa de dar muestras de querer concentrar todos los poderes, dividir la sociedad, arruinar la economía y destrozar la democracia en la que fue elegido. El Congreso debe impedir la destrucción del Estado de Derecho y con ello, la destrucción de la democracia y la República y por ende, su propia destrucción. Colopo, el domingo 21 de abril, saldrá a marchar para respetuosamente solicitar al Consejo Nacional Electoral que se pronuncie de manera definitiva, bien sea para disipar el manto de duda que se cierne sobre la legitimidad de la elección e investidura del presidente, o bien, para que se demuestre que su campaña sobrepasó la suma autorizada por la ley y, de ser así, la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes con base en esa demostración, ahora sí y de inmediato, presente ante el Senado una acusación formal contra Petro por indignidad derivada de la violación probada de la ley. Lo que no conviene es que el Consejo Nacional Electoral siga dilatando su pronunciamiento sobre estas presuntas violaciones, máxime, disponiendo de plenas facultades y atribuciones legales para abocar e instruir la investigación, así como por la existencia de un cúmulo de pruebas que los mismos familiares de Petro y los medios de comunicación han develado y aportado y que la nación entera conoce.